Oh, baby, me tiene crazy, el to' loco por tu baile, me saca el aire. Oh, baby, así en el aire, y ahora que me to' nadie, el aire vuelve. Oh, baby, me tiene crazy, el to' loco por tu baile, me saca el aire. Oh, baby, así en el aire, y ahora que me to' nadie, el aire vuelve. Yeah, yeah, tiene algo que atrapa, una super chica pero anda sin capa, su mirada penetra más que una bala, boquita muy linda pero lengua mala, maldito perfume de uva, me hace viajar hasta tocar la luna, su mensaje mata mi celu de una, me hace tratarla como a ninguna. La miro y el estrés que tengo se fuma, la quiero a pesar que la cosa esté dura, la quiero porque su abrazo más segura, la quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. La quiero a pesar de que resta me suma. Oh, baby, me tiene crazy, el to' loco por tu baile, me saca el aire. Oh, baby, así en el aire, y ahora que me to' nadie, el aire vuelve. Oh, y mi flow también, pa' mí hoy no me voy a portar bien, ella con sus friends y yo con ma' man, damos siempre que no me importa, contra quién. Un par de miradas por ahí que me ven, yo sigo fumando to' mi güey de la dame. La noche me shimmy, me lo pide en el game, baby, I don't give a fuck when it's what we can. No quiero ser descortés, mami, solamente quiero que me des contens. Si vení pa' acá, estoy tres, so clean, so fun, so fresh, so clean, 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 so fun, so sex, no take, lo que entra con la banda otra vez, son diez, no sé dónde te escondes, pero lo único que digo si me piensas es, oh, baby. Oh, baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire. Oh, baby, I'll see you later, y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Oh, baby, me tienes crazy, el to' loco por tu baile, me saca el aire, oh, baby, I'll see you later, y ahora que no está nadie, el aire vuelve. Oh, baby, me tienes crazy, estoy loco con tu baile, me saca el aire, oh, baby, I'll see you later, y ahora que no está nadie. Y ahora que no está nadie,